¡Wepa! Bueno, mi gente, aquí somos Latino VIP, aquí estamos con la Chercha Deportiva. ¡Wepa! ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, celebrando aquí... ¿Qué? ¿Tú estás celebrando? Yo sigo celebrando, yo soy amante del béisbol. Yo sigo celebrando, todas las series han sido estupendas, buenísimas. Buenísimas. Con la diferencia. Gracias a Dios que los Yankees no ganaron. ¡Oh, gracias a Dios! Sí, gracias a Dios, ya que decirlo así. Oye. Claro, son muertos. Por talento, todos los sábados viene con dos hojas que tú tienes que decirles. Por talento, pero darte rápido. Hoy no trajo ni una. Alex Rodríguez, el caballo, le falló. Lo tengo mentado. Pero ven acá, ¿cómo que le falló? En la historia de él, solo un play-off, él le fue bien. Después, todos los demás... ¿Fue con los Yankees? No, sí. Cuando ganaron. No, cuando ganaron, él batió bien esa vez. Pero después, nada. ¿No ha sido así? Mira... Cuando estaba con Ciara tampoco, ni con Tessa. Tessa. Nunca, nunca. Se le pone chiquitico. Lo que le pasó a los Yankees, que era el equipo a vencer, como decían los comentaristas deportivos, los Yankees tenían el equipo para llegar a la Serie Mundial y ganar la Serie Mundial. No sé lo que le pasó, o lo que ustedes vieron que le pasó en el último juego. Que no batiaron todos los jugadores. Estrellas de los Yankees, como un Alex Rodríguez, un Teixeira... Pero eso le pasa a cualquiera. Tessa. Tessa. ¿Tú crees que el equipo de los Yankees era mejor que de Los Feeling? Sí, claro. 100.000 veces. Sí, sí, sí. No digáis... Es el piquedo de Los Feeling. No, no. Lo que pasa es... Lo que pasa es... Ninguno lo dos pasaron. Ninguno lo dos pasaron. Ninguno lo dos pasaron. Es decir que entonces, en este caso... San Luis fue el mejor? No, no. Bueno, sí. Los más malos han sido los mejores. Oye, ¿tú sabes lo que me parece...? Una llamadita, una llamadita. Una llamadita. Hello. Hello, buenas. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Isoris Candelario. Yo estoy en New York. Ok. Queens, New York. Dime, mi amor. Yo doy mi voto para Camboya a ustedes. Ah, sí, sí, sí. Ya ganó, ya ganó. Oh, ¿ya ganó? Sí, ya ganó. Sí. Bueno, ya ganó, Camboya. Gracias por la llamadita. Bueno, gracias por la llamadita. Se han quedado los fanáticos de los Yankees. ¡Locos! Pero venga, cae esa llamada. Es que ha quedado... Es que ha quedado loco. Mira, mira. ¿Y dónde ha caído esa llamada? Mira, ahí tenemos imágenes de los Yankees perdiendo. Sí. Oye... Ahí lo mataron. Ahí lo mataron. Fidel. Tú sabes que... Es un juego empezando la temporada. Fidel. Tú sabes quién se me parece a mí, Alex Rodríguez. Y... Y... El... El Hauer. La primera base de los feelings. ¿Se me parece, tú sabes quién? A LeBron Yen. LeBron Yen en los entrenamientos, en los juegos normales, eso es meter 57, 60. Y en los playoffs no metes ni 5. Ven acá. ¿A qué se debe eso? Sí, adiós. Oye, un saludo. Mira quién llegó ahí. Suga. Mira cómo llegó. Pero bueno, ¿qué es eso? Y Lane Miranda. De Somolatino.net. Ahí está. Ahí está. Suga. 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 Tú no sabes deporte, ven. Sigue ahí, sigue ahí, que ahorita yo voy a hablar. Sigue abrazando a Moreno. Ven acá tenemos deporte, ven, echa para acá. Épale. Pues sí, por talento. Bueno, eso se me parece a LeBron Yen, que LeBron Yen durante la temporada no falla un canato que tiene. Y en los playoffs no meten. Mira, mira. Al igual que el de Miami, de Orlando. Superman. Superman. Howard también. Sí, pero tenemos que tener en cuenta algo, tú me entiendes. No solamente llevarlo por el fanatismo de un equipo, de un jugador. Alex Rodríguez tiene una trayectoria bien exitosa en su carrera como pelotero. Como pelotero, no se le puede quitar, el tipo tiene talento, tiene poder, juega bien el béisbol. Y es bonito. Es bonito, sí, porque hay que decirlo. Y fíjate una cosa, se ha consagrado en tercera base. ¿Sí? Claro. Ahora mismo es la mejor tercera base. Ustedes están equivocados, ustedes lo critican a él porque él atiende y eso. Eso le pasa mucho. Aquella vez cuando Peaceful era una, que era tradición ellos meterse a los playoffs. Bon tenía ese problema, Bobby Bonilla tenía el mismo problema también. Claro. Siempre sucede eso, que los que son de Camus y Leones a veces se caen. Lo que pasa es que la gente espera que Alex Rodríguez todos los años esté sobre 300. Puse siete carreras. De 400 honrones, de 50 honrones. No, caballero, él es humano, carne y hueso. Él también, lo que pasa es que Alex Rodríguez también. Hay que ver las mujeres. Tipo dominicano. ¿Eh? Te crees dominicano. Dominicano al fin. Las mujeres lo jodieron este año. Ve, Cameron Diaz lo jodió. ¿Qué? Porque esa tipa, esa tipa es... No, pero, oye, Cameron Diaz es más caliente que Madonna y todas juntas. Cameron Diaz. Que todita. Dame un hueso, pero no fácil. Sí, ella dice que es amante al sexo. Dice ella. Está bien eso. Que ella lo tiene que hacer dos y tres veces al día. Entonces, eso es otra cosa. Terminaron. ¿Verdad? Estuvo lesionado el muchacho. Bueno, hay que dejarle, hay que dejarle un... ¿Y a quién tú ahora? Yo, yo me voy a la Nacional. Me voy con los Cardinales ahora mismo. Yo también. Veo que los Cardinales tienen un tremendo equipo. Pero hay que tener... Hay que tener cuenta porque también viene el picheo de Milwaukee. Aunque se demostró contra los Phillies que el picheo no importa. No me gusta Milwaukee por una cosa. ¿Por qué? Primera base Milwaukee. ¿Cómo que se llama? Eh... Prince. Prince. No, él es bueno. Él es bueno. ¿Por qué no te gusta? Tiene un swing. Como que él cree que es el mejor jugador de la grande liga. Porque anoche la estaba llamando a... Oye, yo lo vi eso anoche. Anoche, cuando terminó el juego, había una periodista que lo estaba llamando y él como que no quería... Pero entonces lo llamó un hombre y ahí estaba él dando la... Y le digo, mira, la quedó... Sí, después ya tuve que agarrar el otro que venía por allá. Esa serie de Milwaukee y de San Luis. Hay que verla... No, buena en todos los sentidos. Porque esa gente no quieren saber... No se llevan. No se llevan. Y este, el Morgan este, tuvo un problema con Carpenter ya. Y ayer, él puso en su Twitter seguido, a los pájaros que ganan, ya ellos vieron cómo jugó Milwaukee. Ya como ya comenzaron, ¿te entiendes? Con la cosa. Él esperó, él no se fue a descansar, no. Ni a seguir celebrando. Él se fue a ver lo que pasaba con San Luis. Porque tuvieron un pleito ya. Así que ahí va a haber pleito cuando esa gente estén jugando. Así, pero a mí me gusta San Luis. Y en la americana, al que sea. Me gusta mucho Detroit porque eso está lleno... Eso es como un combo latino lo que hay ahí. Sí, sí. Primera base es venezolano. El segunda base es dominicano. El CIOLE es dominicano. A veces el tercera base es dominicano. Es uno de los equipos que tiene más latinos. Ahí yo estoy dividido. Pero hay como cinco dominicanos. Los queches son latinos. Sí. Los dos pinches principales de Relevita son dominicanos. No, hay algo como bueno. Yo me voy a San Luis, a los cadinales. Por el esfuerzo que hicieron. Era un equipo que estaba perdiendo. Que no tenía posibilidades de llegar. Que cada juego contaba. Cada juego de ellos. Sí. Y ellos llegaron con todos sus esfuerzos. Me gusta ese equipo en Milwaukee. No, Milwaukee clasificó bien fácil. ¿Fácil? Bueno, ya estaban clasificados. El primer equipo en Milwaukee era uno de los primeros. Pero para ellos pasan. Mira cómo pasan. Bueno, pero ganaron su división tranquilo. No, sí, claro, sí. Tú me entiendes. Me gusta Texas también porque tiene también muchos latinos. Me gusta Nola Ryan que es el presidente. Uno de los presidentes. El dueño principal de Texas. Entonces, todo. Pero está muy buena. Está muy bueno estos pleos. Me han gustado más que otros años. Porque este pleos es tu medalla, te doy. Tu medalla, te doy. Tú me entiendes. Que se ha ido a terminar. Lo único que fue suave fue Texas. Exacto. Ok. Y ya que estamos hablando de pelota, el día 14 en República Dominicana. Comienza la lice. El baseball de allá de República Dominicana. El día 14 de sí. Mira. El otro viernes. Hablando de eso, hay que felicitar a Televisión Dominicana. Que va a estar transmitiendo todos los partidos. Sí. Inclusive el juego del viernes. Televisión Dominicana. El liceo escogido. El liceo escogido lo van a televisar. Así es bueno. Y para las mujeres que quieran ver los peloteros semidesnudos. Compren la revista. ¿Lo puedo decir? Sí, la hombre. ESPN Sport. Que ahí van a estar todos los peloteros. Van a ver latinos y norteamericanos. No, no. Pero la portada de la revista está José Reyes desnudo. Sí, sí, sí. Bueno. Cuidado. Mira. Sí, está. Las mujeres. Las mujeres. Y los pájaros también que la compren. Ustedes lo quieren comprar. Marco Miguel le preguntó a David Ortiz que si había salido en la revista desnudo. Dice, ¿cómo iba a salir ahí? No, porque José Reyes salió. Dice, ah, pues será José Reyes. Pero yo no. Dice, no, eso no para mí. Eso no para mí. Con jabarrillo que tiene pistola. ¿A dónde que va a salir? Oye, me queremos saludar también a Len Miranda que está ahí. Sí, sí. La lengua más venenosa de New York. No, qué va. Vamos a ver ahorita cuando yo me siente con ella. A ver qué tan venenosa es. No, no. ¿Y qué hace Sugar por aquí hoy? Sugar. Oh, Sugar. Sugar vendía porque la gente aquí hoy. Oye. Un bloqueo en cuero. Un bloqueo en cuero. Ah, pues para allá. Esa sí, esa sí. Esa sí. Ahora que Fidel dijo de la lengua, no, de la lengua de Len. De la lengua de Len. Me recuerda a mí la mujer que le dijo a Ale, pues mira mi amor, ahora con esta cosa de que de las líneas aéreas, ahora nadie puede llevar nada punzante. Dice, tú tendrás que dejar la lengua. Una lengua peligrosa tenía y punzante. Oye, también tenemos que este fin de semana. Ríete, ríete. Oye, está tan dolorido de los yankees que ahí no se ríe. Papito. Ríete. Qué fue bueno ese de la lengua punzante. Papito, ven acá. ¿Y esa gorra de San Francisco? La mejor gorra de San Francisco es Marichá. ¿Por qué? Marichá. Ahí dice Marichá. Ahí dice Marichá. No, pero es San Francisco. Y tengo una foto con mi amigo Juan Marichá. Los New York Jets en la NFL, aquí los New York Jets se enfrentan este fin de semana a los New England Patriots. Los Patriotas. Perdieron. ¿Ya perdieron? Vamos a perder. ¿Por qué? Porque van a jugar con New England. Con New England. Sí, sí. Ellos la van a empatar porque el año pasado los New York Jets fueron los que eliminaron. Mira, mira. Sí, está bueno. Está bueno eso. Los New York Jets fueron los que eliminaron de los playoffs. Sí, seis minutos y lleva nueve. Ok. Esto es la tercera deportiva. Volvemos, volvemos en breve, eh. Vamos a hablar más adelante. ¡Llévatelo Linares! ¡Llévatelo Linares! Es verdad que el que anda con cojo, al año coja porque mira, ya, ya, ve cómo hace. ¡Llévatelo Linares! ¡Llévatelo Linares!